Gracias, buenas tardes residentes en el Distrito Municipal José Contreras de esta provincia Espaillat, protestaron reclamando varias reivindicaciones. Los comunitarios de esta zona montañosa de la provincia Espaillat expresaron el interés en que el gobierno le cumpla con sus promesas. Apoyando a nuestra comunidad, estamos aquí exigiendo al Ministerio de Educación la construcción de la Escuela Ulpiano Córdoba, ya que tiene mucho tiempo en licitación. No queremos licitaciones, queremos construcción, no queremos levantamiento, queremos ingenieros que vengan con materiales. Nuestros estudiantes no tienen dónde recrearse porque la cancha está ocupada por aulas móviles. Además, le estamos solicitando al presidente y especialmente al Ministro de Obras Públicas que nosotros estamos en un peligro total con la carretera de Juan López a Villatrina. Esa carretera tiene unos precipicios que todo el que se vaya por ahí se va a matar, lamentablemente. Entonces nosotros no queremos que pase un accidente donde muera alguna persona. Nosotros no queremos que eso pase. Por eso le estamos solicitando al Ministerio de Deportes, especialmente a Francisco Camacho para hacerle un llamado y a la vez de hacerle un llamado, pues darle un consejo. Es que la persona que le asiste a él, en conjunto con los ingenieros que tiene, pues no le están haciendo el trabajo. Porque aquí en el mes de enero se inició la construcción del PLE. Hicieron la primera fase y hubo que demolerla. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.